Seguimos disfrutando, se vienen más parranditas, más parranditas chacaroneras Ahí está la linda gente de San Cosme, ahí está la gente de 5 y medio también Escríbeme una carta de amor Escríbeme una carta de amor por favor ¡Ay! ¡Ay! ¡San Cosme! Escríbeme una carta de amor por favor corazón no te olvides de mí Los días se me van, se me van, si tú que soy tú estás para hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, es tu manera de ser Que fui rojo con el cuerpo y el alma quiero verte volver Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome amor por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Escríbeme Escríbeme una carta diciéndome amor por ti Escríbeme una carta de amor que me ayude a vivir Que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Que me ayude a seguir, cuando no estés aquí Escríbeme una carta de amor por favor corazón no te olvides de mí Que los días se me van, se me van, se me van, se me van, si tus besones van a hacerme feliz No quiero ni siquiera pensar que podría pasar si no vienes jamás Tú eres el amor de mi vida, me gusta tu manera de ser Te juro con el cuerpo y el alma quiero verte volver Escríbeme, escribe una carta diciéndome por ti Escribe una carta de amor que no quería vivir Que me ayude a seguir, cuando naces aquí Escríbeme, escribe una carta diciéndome por ti Escribe una carta de amor que no quería vivir Que me ayude a seguir, cuando naces aquí Mi golelía, el día de tu cariño Se viene el por loco y los tragos del padrino de la licorería LL Escríbeme, escribe una carta diciéndome por ti Escribe una carta de amor que no quería vivir Que me ayude a seguir, cuando naces aquí Escríbeme, escribe una carta diciéndome por ti Escribe una carta de amor que no quería vivir Que me ayude a seguir, cuando naces aquí Escríbeme una carta de amor Escribeme, escribe una carta de amor Ay, sobra, licorería, LL con mucho cariño Yo creo que sí, sí, muy disfrutando Se viene más parranditas movidas Se viene más parranditas chagaloneras